hola a todos y bienvenidos al periódico viral y es que hoy te traemos titulares así es y es que no puede más y se separa el rumor de mega markley que entristece a harry la hipótesis más contundente así como lo oyes ya te empleamos más sobre esta noticia mientras tanto si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y activas la campana de notificaciones para que los vídeos más importantes sobre la farándula siempre te estén llegando así harry y mega markley eligieron un modo de vida desde el año pasado que pusieron en práctica este año y que parece a punto de terminar hay dos factores que han generado que la pareja considera la posibilidad de separarse al menos durante un tiempo el brote que ha salido este año generó que de buckingham soliciten la reincorporación a sus funciones reales de manera inmediata para harry el príncipe william no puede sólo con todo lo que significa ponerse el reino unido al hombre sin el príncipe carlos y la reina isabel activos en sus funciones y aislados en cuarentena pero hay algo más de lo que sierra ha elegido norteamérica para volver al ruedo recuperar su carrera artística abandonado para casarse tener un hijo con como el bello archi intentar sin éxito ser la duquesa de sus ex la noticia de hoy ha sacado la luz de son tampoco ayuda harry estuvo en una fiesta privada con su ex novia y gran amor de su vida chelsea espero que mega markley subiera al avión para reencontrarse con archi y con la excusa de ultimar los detalles con el palacio de buckingham un amigo hoy ventiló la primicia entre harry y chelsea hay una fuerte conexión a todo esto se suma que mega markley tiene la mente a archi y el mundo del espectáculo al ofrecimiento realizado por disney que gestionó el año pasado en la premier londinense el rey león ahora se le ha sumado un ofrecimiento más que tentador sabes que megan hace voces en off le susurró el propio harry a buck y jern en serio no lo sabía le respondió claro nos encantaría probar le sugirió harry mientras megan habla del ofrecimiento de harry para su pareja de disney ahora se le ha sumado un jugoso ofrecimiento que nada tiene que ver con las tareas a las que harry parece a punto de embarcarse se trata de los simpson la serie producida por fox y ahora propiedad de disney el director y productor al jean ha confesado en radio times he odio que quiere hacer trabajo de doblaje así que si estás leyendo esto llámame así las cosas mega markley por un lado harry por el otro resistirán el uno sin el otro sin verse por lo menos dos meses podrán qué te pareció esta noticia en nuestro canal comenta con nosotros dale me gusta suscríbete ya activa la campana notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo nos vemos en otra oportunidad vamos a ver y y y y y y y y ¡Gracias!